Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje. Reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos. Modo informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Pues vamos a resetear los kilómetros de un Peugeot 807, al que le hemos cambiado el aceite, y ahora tenemos que resetear la pantalla para quitar el aviso. El botón a pulsar es este, el que está a la izquierda de la pantalla. Como vemos, ya me he pasado 1.600 kilómetros según la pantalla. Con el contacto opuesto, pulsamos el botón y mantenemos pulsado mientras sacamos la llave. La volvemos a poner, dando el contacto de nuevo. Se inicia una cuenta atrás. Espero que no explote nada. Menos mal, ya pensaba que algo saldría mal. Sacamos la llave, la volvemos a poner, y vemos que ya se ha reseteado. Listo para otros 50.000 kilómetros. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!